con Clucaso Lobo, ahora sí, HN de Honduras. Pueden enviarnos sus comentarios a mi cuenta en Twitter, arroba Rafael Romo CNN. La ex primera dama de Honduras, Rosalena Bonilla, esposa del expresidente Porfirio Lobo, fue encontrada culpable este martes de tres delitos de apropiación indebida y ocho delitos de fraude. La condena fue emitida por unanimidad y ahora enfrenta una pena de entre 58 y 87 años de cárcel. A la ex primera dama no se le halló culpable de lavado de activos. Otro delito que enfrentaba Bonilla de Lobo fue detenida en febrero de 2018 en su casa en Tegucigalpa. Su captura fue parte de la investigación Caja Chica de la Dama, liderada por el Ministerio Público y la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad, Maxi OEA. Una de las denuncias afirmaba que días antes de concluir el mandato presidencial de su esposo, Bonilla se habría presentado en las oficinas municipales de una institución financiera para retirar una cantidad de dinero equivalente a, escúchale usted, más de 500 mil dólares para luego depositarlos en su cuenta personal. Ella se declara inocente de todos los cargos. Apostado a las afueras de la Corte, el expresidente Lobo dijo que acudirán a las máximas instancias nacionales e internacionales para apelar la decisión. Me acompaña aquí en el estudio Kay Guerrero con todos los detalles en su reporte K. Kay, te saludo con mucho gusto. Buenas noches. ¿Qué nos tienes? Bueno, fíjate lo que está pasando en Honduras que es bastante preocupante. Hay personas que incluso se atreven a decir que esto es una crisis institucional, pero si bien la condena en contra de la ex primera dama es preocupante y siente un precedente en el país, también hay que tener en cuenta que son cada vez más los casos de políticos y de figuras de gobierno en Honduras que están siendo señalados de corrupción y también de causas penales e incluso están siendo involucrados a este tipo de delitos. Pero déjame darte algunos ejemplos de lo que tenemos. El mismo expresidente Porfirio Lobo está acusado de corrupción, aunque dice que se trata de una persecución en su contra, mientras que su hijo ya fue sentenciado en Estados Unidos en 2017 por narcotráfico y se declaró culpable. Ahora está cumpliendo una condena de más de 20 años de prisión en este país. De igual manera, el expresidente Lobo y el actual presidente Juan Orlando Hernández figuran de forma indirecta, hay que decirlo, en un documento de una corte federal en Nueva York donde lo señalan a ambos de recibir aportes económicos para sus campañas presidenciales a cambio de ofrecer protección a grupos del narcotráfico. Aunque ambos niegan los señalamientos, también han dicho que apoyan la lucha anticorrupción en Honduras. Sin embargo, por la rivalidad política que existe entre ellos, cada uno está ofreciendo sus propias soluciones y sus propias versiones. Por ejemplo, el presidente Juan Orlando Hernández dice que enfrenta la corrupción y la impunidad al apoyar a la misión de la OEA, conocida como la MASIC, para que en coordinación con el Ministerio Público enfrenten este tipo de problemas y también dice que defiende el sistema de extradición a Estados Unidos. Lobo no está de acuerdo, dice que el problema es el presidente Juan Orlando Hernández, dice que es un criminal que debe renunciar de forma inmediata y también ha sugerido, sin presentar evidencia, que la acusación en contra de su esposa es una serie de acuerdo en el que estaban involucrados el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y el presidente Hernández. Esto, dice Lobo, para condicionar precisamente la estancia de la MASIC en Honduras. Lobo dijo vía Twitter, el proceso de Mi Rosa, como se refiere a su esposa, ha estado plagado de violaciones a sus derechos humanos, constitucionales y legales. Juan Orlando Hernández ocupa darle un trofeo a la MASIC y al Magro para mantener el pacto de impunidad. Que caigan los que no deben caer y que el preso número uno y compañía sigan libre. La Fiscalía Hondureña rechaza estos señalamientos y dice que las pruebas hablan por sí solas en el caso de la ex primera dama. Hemos contactado al secretario Almagro para obtener su reacción al señalamiento y nos dijo lo siguiente, dice, estamos haciendo un trabajo institucional y se va a continuar haciendo el trabajo institucional y de lucha contra la corrupción en Honduras. También hemos intentado comunicarnos con la presidencia de Honduras para escuchar su reacción a este comentario, pero por ahora no tenemos respuesta. Lo que sí te puedo decir, Rafael, es que también hay otros sectores implicados en casos de corrupción que están siendo investigados por la MASIC y por el Ministerio Público que están pidiendo precisamente que este organismo salga de Honduras, pero como sabemos, el mandato vence hasta el 2020 y por eso se espera que se queden y que el acuerdo también sea renovado. Mientras tanto, como tú decías, el expresidente Porfirio Logo dice que apelará el fallo contra su esposa en instancias nacionales e internacionales para tratar de revertir esta condena, Rafael. Sí, definitivamente a muchos les gustaría que tuviera la misma suerte que tuvo la SICIGA en Guatemala, que se vaya a la maxi, pero bueno, el mandato hasta el 2020. Kei, gracias, gracias por ese informe tan completo. Kei Guerrero con el reporte. Gracias a Kei por hablarnos sobre este tema tan importante. Gracias a Kei